Para empezar he de decir que mi cuñada es un poco sensible a los fenómenos paranormales y ha tenido muchas experiencias en su vida que después les contaré. Ella tenía poco más de siete meses de embarazo cuando esto sucedió. Mi cuñada se duerme regularmente entre las 10 y 11 de la noche, sin embargo, mi hermano solía dormirse más tarde ya que en ese tiempo padecía de insomnio y su entretenimiento era ver películas en la televisión o jugar con sus juegos de vídeo. En esa ocasión ya la eran como las 3 de la mañana cuando decidió irse a acostar. Estaba intentando dormir cuando escuchó un ruido en la ventana de su recámara. Como la cortina era un poco gruesa solo se alcanzaba a ver una sombra parada del otro lado. Mi hermano no le dio importancia puesto que ellos en ese entonces rentaban en casa de una amiga de mi cuñada y mía, y su papá solía levantarse muy temprano para irse a trabajar. Sin embargo pensó, es demasiado temprano para que ya esté levantado, pero aún así no decidió hacer más caso. Mi hermano ya se estaba acomodando de nuevo para intentar dormir cuando mi cuñada empezó a hablar dormida, regularmente lo hace. Como mi hermano ya está acostumbrado a ello solo esperaba responderle cualquier cosa a mi cuñada con lo que ella se vuelve a quedar dormida y ya no vuelve a hablar. Sin embargo, le sobresaltó lo que ella decía, pues mi cuñada entre sueños repetía, se quiere llevar a nuestro hijo, protégelo, no dejes que se lo lleve. Mi cuñada se empezó a mover muy nerviosa, pero sin despertar y seguía repitiendo lo mismo, protégelo que se lo quiere llevar, no dejes que se lo lleve. Mi hermano empezó a sentir que un escalofrío recorría su cuerpo y se le enchinaba la piel mientras escuchaba a mi cuñada, sin poder comprender qué estaba sucediendo. Entonces algo hizo que mi hermano volteara hacia la puerta de entrada del cuarto desde donde se alcanza a ver la sala y volvió a ver la misma sombra que había estado instantes atrás parada fuera de su ventana. Se iba acercando hacia el cuarto donde ellos se encontraban. Acto seguido se paró la sombra justo enfrente del televisor. Todo esto que cuento estaba sucediendo con las luces apagadas, ya que como dije, mi hermano ya había apagado todo para irse a dormir. Mi hermano no es de los que se asustan con esas cosas pero más que por él, lo que deseaba era proteger a su esposa e hijo. Instintivamente, acercó hacia él a su esposa poniéndola de lado de modo que su vientre quedara en medio de los dos. En ese momento, la sombra que estaba parada junto al televisor, vi un salto quedando en el techo justo encima de ellos. Mi cuñada seguía dormida pero no dejaba de decir que estaba cerca y que se quería llevar a su hijo. Mi hermano empezó entonces a retar a la sombra diciéndole que no le permitiría que se llevara a su hijo ni que le hiciera daño a su esposa, que con ellos no iba a conseguir nada y que se largara de su casa. Él no dejaba de sudar frío pero aún así no dejó de gritarle a esa cosa que se fuera y que no se llevaría a su hijo. Entonces empezó también a rezar y a decir que Dios estaba con ellos y no permitiría que les pasara nada malo. La sombra sólo se iba moviendo del lugar dentro del cuarto donde se encontraban, pero por alguna razón nunca pudo acercarse lo suficiente a donde ellos estaban. Mi hermano no sabe decir cuánto tiempo pasó en esa lucha, sólo dice que para él fue como una eternidad, hasta que al fin, la sombra poco a poco se fue alejando regresando por el mismo lugar de donde vino, la sala, hasta que se perdió en las sombras. En cuanto se alejó la sombra, mi cuñada empezó a recobrar la serenidad de su sueño y no volvió a hablar en toda la noche. Después de esa ocasión, mi hermano siguió viendo regularmente la sombra parada en su ventana pero ya no entraba a su casa. Él piensa que tal vez se deba a que las personas que les rentaban tenían muchos pleitos, ya que dicen que eso atrae cosas negativas, por lo que no tardaron mucho tiempo en cambiarse de casa. Yo me pregunto, ¿qué sería esa cosa que intentaba acercarse a mi cuñada? ¿Realmente se quería llevar a su bebé? ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera armado mi hermano de valor para enfrentarla o si él se hubiera quedado dormido también?